¿Qué más puedo hacer? Dímelo. ¿Qué más quieres tú? Dímelo. ¿Crees que vale la pena? Dímelo. Si no, acaba con esta condena. ¿Para qué me ames? Dime qué debo hacer. ¿Para qué te importe? Dime qué debo hacer. ¿Para qué me mires? Dime qué debo hacer. Si no me lo dices, voy a dejarme vencer. Hice todo lo posible para que creyeras. Grité muy fuerte y claro para que me ojeras. No te mentí ni oculté nada de mi vida. Me postré tan y como soy, te ofrecí mi vida. ¿Qué más puedo hacer? Dímelo. ¿Qué más quieres tú? Dímelo. ¿Crees que vale la pena? Dímelo. Si no, acaba con esta condena. No se puede estar más triste que yo. No se puede aguantar esta larga espera. Si es mejor terminar, no sé a qué esperas. Porque esta es, está en tu mano nueva primavera. Y si tengo que pedir perdón por algo, ese algo me lo has despliecido. No creo haberte dado ni un motivo amargo. Todo lo que hice fue adorarte y más. ¿Qué más puedo hacer? Dímelo. ¿Qué más quieres tú? Dímelo. ¿Crees que vale la pena? Dímelo. Si no, acaba con esta condena. ¿Qué más puedo hacer? Dímelo. ¿Qué más quieres tú? Dímelo. ¿Crees que vale la pena? Dímelo. Si no, acaba con esta condena.